Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose continuando con el gameplay de Dev Jam, bueno nos habíamos quedado en que habíamos terminado justo uno de los eventos, que era de Chop Shop, y ahora vamos a ir con The Pit, después viene The Hates, pero antes siempre me voy a ver que más puedo aumentar en habilidades, el personaje, ¡Hey! ¿Cómo se va? Creo que vamos a aprender un nuevo movimiento. Algo que digas, ajá ese quiere, puede ser Rocksteady, estaba bueno ¿no? Casi Rocksteady, vamos con Rocksteady, vamos a asignarlo en la flecha izquierda, ya que está Speedback abajo, sí sí sí, y ya, yo creo que es suficiente ¿no? Vamos entonces, la flecha izquierda es, o bueno palanca izquierda, ah ya está, ah no espérate, oh mira se abrió Gauntlet, y bueno, pero antes, pero antes, me faltaban puntitos ¿no? me quedaron ahí para aumentar, ya me estaba yendo ya, a ver, ah, piernas, velocidad, nada, no, ya no puedo más, listo. Ahora sí, vámonos, a ver, ¿qué es? ¿1 a 1? a ver, vamos entonces, es un torneo 1 a 1, a ver, vamos entonces, es un torneo, ok. Nectose contra Skull, son varios, o sea, es una pelea de varios, no sé cuántas serán, pero, a ver, que sigan nomás, que vengan nomás, no hay problema. A ver qué tal nos va ¿no? No mames, ya me agarró. ¡Ay no 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 no! Ahhhh. Quitan menos ya, pero igual es una molestia a ver. That's it daddy, now you're calling the shots. Yeah, I'm gonna smash you! Ahí te voy, ahhh. ¡Ah! vamos a usar el rocksteady vengale eso adiós, compadre esto? como te vas a salvar? esta guía se salvó con ese golpe ya final como te vas a salvar así tan fácil? no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez hey, what just happened? muy bien, mil puntos sigamos con la siguiente no me digas no me digas bueno ehh como se dice? como se dice? bueno, no importa nectose contra masa chino ya le habíamos ganado antes al principio del juego casi a ver si le ganamos de nuevo a ver nectose contra chino cabezawa espero que te guste el sabor de mis dedos chump este paro insistiendo a este idiota puta madre este empezó con ganas a mi no me vas a pegar a mi a mi a mi no ven acá ven acá contra la puerta la puerta la puerta ven acá no que no 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 que no no que Full todo sólo quería ser popular en ese tipo pero siempre le paro ganar 1500 primero medio mil después de 1500 pero es que está aumentando de 500 a su madre tú en el turno contra fat joe como crack y crack contra el gordo de yo a su madre no hay dios mío pedigree otra vez ah negro digo morbo de mío no 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 como aplaude la gente parate parate te tiras al suelo eso eso bien puesto ven acá no no ahí te voy eso eso está parate párate que te quedas 2.500 puntos, wow Yo pensé que iba a ser de 500 en 500 Me dieron 1.000 más a ver ahí A ver, ¿seguirá alguien más? Nectose contra Aisty, no mames Uy, ¿verdad que estaba... ¿Se acuerdan, no? Que decían esto se pone personal No mames Y el que me quería ayudar, ¿no? Al principio, no mames A ver, ve nomás Pues ya que ni modo Ey, yo, estamos listos para ver... ¿Estás en problemas serios ahora? Voy a correr directamente a ti, chum Ey, parate No, 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 ya me dejé Ya me dejé ahí, no, 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 no No, no, no No, no, no No, sumisión, no, sumisión No, 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 no No, 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 no Mi brazo Mi brazo ¿Qué están chancando ahí al fondo? Maldita sea No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Lo Vamos a sacarle aías Nada de nada 5 mil puntos 5 mil No puedo creerlo que he llegado a 5 mil puntos Oh no mames Contra mi entrenador Nectose contra Henry Rollins Yo pensé que este güey no iba a pelear Hasta después todavía Pero ahora sí O sea el que me entrenaba ahora me va a pegar Ay Y este se sabe de todas las técnicas A vida y por haber Venganle Yo aprendí todo lo que tú me has enseñado Aunque algunas cosas me... Chotucrida Ah ha Oh Eso es... Venga aquí cayó que... Deja de irte por un lado Eso Ahí te va No mames Me la esquivo No mames ¿Cómo me esquivo tan fácil los golpes fuertes? Esto ya era para darle ahí el golpe final a agarrarlo ¿no? No mames No mas Ah No No Oh No 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 ¡Oh A por la puerta compadre adiós pobrecito 7500 puntos y 11000 de dinero que me dieron The Countlet Intense y el movimiento 2-13-61 y por qué se llama 2-13-61 desde la fecha de nacimiento de él no? que nací en el 61 pues sí, no sé tampoco se sabe de cuándo es exactamente la fecha del juego pero bueno, Rollins que dice el estudiante finalmente igual al maestro, no mames, no dejes que tu cabeza, no sé qué pateen los dientes bueno, ok, dice que está orgulloso de que le he ganado muy bien, que más sigue tenemos The Pit y The Hakes The Pit creo que quedó si, 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 quedó en pendiente Bubba, Sparks con triple x, ok y en The Hakes que tenemos BBQ, Dan, y el Elephant Man ok, bueno, vamos primero ya saben como es aumentarle puntitos Hey, ¿cómo se va? ah, la carcha te gané hace un rato pero no hay pedo no hay pedo, claro vamos a aumentarle vida eh, sí, hasta ahí eh, velocidad está bien vamos a aumentar el toughness eh, sí un punto más, creo por si acaso vamos a aumentarle acá que está igualado más o menos y ya muy bien ah, vamos entonces con The Pit, será bueno a ver, contra Cruz a ver si lo terminamos también con ellos toditos hasta llegar al jefe, entre comillas ya saben, bueno, será pues jefe, ¿no? vamos a decirle jefe, nada más Nectose contra Cruz Cruz del Sur Cruz del Norte ¿Estás en problemas serios ahora? Espero que estés mejor en mí porque esto va a durar aproximadamente 10 segundos, baby ¡Ah, en 10 segundos! ¡Oh, más 10 segundos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! ¿Cómo que 10 segundos? ¡Cómo que 10? ¡Oh, mierda! ¡Ahí te vas contra la cajita! ¡Eso es! ¡Ahí te vas contra la cajita! ¡Ahí ok! Creo que se cortó el sonido o eso creo ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Ahí es! ¡Chau! Esmaillado While you're down there, how about you shine my shoes? Hey man, what's up, it's Snowman. Yo, we got some new shit, just came in. The word on the street is called, I want you to join his side. Don't do anything stupid. What's up, dog? What's cracking? What do you have again? Jackets, let's see. Look, there's something more interesting here. Let's see this. Yo, this is one of my best sellers. How is this of here? Ah, look, this can be also. Let's go with black. With polo. How is this? T-shirt. How is this? Ah, no. I prefer to be outside the polo. Yes, I prefer to be outside. Yo, this shit is gonna get you noticed. A ver, in pantalones. In jeans. In jeans, maybe. A ver si carga rápido. A ver, que tal con estos? Mmm, puede ser. I don't know about the pines. That's funny. Oh boy. Yo, one of your best. Yo, I'll tell you, that's sweet. Yeah, I'll tell you, that's sweet. And boots, to see if there is more. Yes, there are some boots. What about it? A ver, ¿qué tal son esas? Casi no cambia nada de abajo, ¿no? Sería absurdo. Y esto es el nuestro para que cambie. Ya, esto sí cambia. Pongámosle blancas, ya que tengo guantes blancos. ¿Ya? Eso es suficiente, yo creo. Vamos con la siguiente, para no demorar tanto. Contra solo. Es que soy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Así se cae el tele, güey. A ver si le ganamos a bien rápido. Más rápido que el anterior, porque ya se está acabando el tiempo. No mames, se acabó el tiempo. Ajá. Ajá, negro. Ajá, no te entendí. A la verga. No. Oh, shit. Oh, shit. No mames. Oh, shit. No mames. Oh, shit. Oh, shit. Me mandó a volar. Oye. Eso yo también sé hacer. Párate. Párate. Oh. Oh, shit. No. Oh, todillo. No mames. Ah, ¿cómo se defiende? Ya se enojó. Oh. Ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. No mames. ¡Ay, ruge! ¿En serio? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Au! Como que se perdió un poco el sonido, ¿no? ¡Eso! ¡No mames! ¡Aaah! Ahora sí me toca a mí. ¡Apárese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Eso era para ganarte! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Echo tiras ahí! Con el público. ¡Gracias, público! ¡Tres mil dólares! ¡Mil puntos! Y bueno, ni modo. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Voy a aumentarle nomás esos puntitos que me han dado algo. Y con eso ya la termino. A ver qué le puedo aumentar porque no tengo idea. Vamos a ver. ¿Qué podemos aumentarle si es que me alcanza? A ver. ¿Qué tipo de ejercicio quieres hacer? ¿En vida? No puedo. ¿Tocnes? Si puedo. ¿Un punto? Hasta ahí nomás. ¿Velocidad? Listo. Me quedo otra vez con 375. Y nada, así que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Def Jam. Ya saben, si les gusta el video, denle like, comenten. Ya saben, recuerden compartirlo, suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao!